bien señores como están les saluda el canal y donación patrícia variar con más vídeos relacionados a todo lo que ha sido el último adiós hacia tean piñera y podemos dar una novedad muy importante en este momento del día en este 7 de febrero 2024 o los que nos siguen durante la semana a todo lo que ha pasado con la muerte de piñera y el futuro del festival de viña claramente ya todo es un hecho amigos podemos anticipar en este medio exclusivamente a nivel mundial de que el festival de viña 2024 no se realizará este año claramente ya sabemos a todo lo que ha pasado en valparaíso a todo lo que ha pasado con el tema de la muerte de piñera y la crisis de los famosos de nuestro país todos menos temen más y claramente es un hecho de que ya ya todos ya todo está claro de que el festival de viña no se realizará este año así como se suspendió la noche cero la gala ya se sabe que no se va a realizar este año el festival de viña y yo creo que en las próximas horas ya la alcaldesa de viña ya va ya va a informar a los medios claramente la suspensión del festival de viña y yo creo que este no es el mejor momento para realizar el festival de viña a todo lo que está pasando en nuestro país y a todo lo que la crisis y los famosos de nuestro país este 2024 ya todo el peor momento de enfrentar tvn canal 13 con la con el festival a lo que hablamos un informe anterior a todos estos canales que no debieron ser nombrados para el festival de viña porque claramente un canal con pocos recursos no puede tener los derechos al festival y el error que cometió a la tía coty ante todo este ante todo este ante toda esta situación y porque claramente canal 13 tvn nunca debieron haber transmitido el festival a todas las situaciones que ha enfrentado el festival y al octubrismo el festival que claramente eso provocaría estos canales tvn el 13 y claramente eso no es justo a todo lo que es el televidente a todo lo que está pasando y a lo que muchas veces hemos visto en la nuestra televisión y en lo que debería podrás saber a que lo peor podría venirse y claramente así fue claramente con toda la decaída del festival y claramente es un hecho de que este año no se realizará el festival de viña es un hecho ya confirmado podríamos decir y que la alcaldesa de viña en las próximas horas ya va a reunir a los medios ya los medios internacionales de que ya está confirmado de que el festival de viña no se realizará este año claramente esto no es el mejor momento del festival a todo lo que hemos hablado la jornada este lunes y ayer a todo el momento del festival después de lo sucedido en el país después lo sucedió con la tragedia de los incendios con las fuerzas militares matando personas y quemando gente y a todo lo que pasó todo lo que ha pasado el último fin de semana con estos 130 muertos que ha dejado y ha azotado el toque que el estado citó en la quinta región por eso ya todo lo que hacía la muerte de piñera ayer y claramente ya es un hecho de que el festival de viña no se realizará este año no se realizará y ya lo va a comunicar la alcaldesa de viña en las próximas horas a todo lo que está ocurriendo cuente con nosotros vamos a estar contando los detalles en cualquier momento ustedes saben acá en la red de Nacho Farias pienso lo que puedo comentar en este 7 de febrero 2024 todo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy